La lenzuela poniéndole plata a César Buenca, esperemos. No, la verdad que no. Hoy es noche de Copa Argentina, se juega la final de este torneo. El otro día preguntaba Julia acerca de la Copa Argentina. Bueno, ¿qué es este torneo? Son 270 equipos los que participaron de esta edición 2015, lo que es un récord de primera división hasta la primera D en el fútbol profesional. Y hay además categorías que no son profesionales. Hay algún contrato en el torneo federal A y B, pero son los que conforman toda la composición de la Copa Argentina con dos etapas. Primero se juega una etapa inicial donde se empiezan a eliminar estos equipos del torneo federal A y B, que es la zona interior, y una etapa metropolitana donde se eliminan los de la primera C y la primera D. Y después en la fase final ya entran los equipos de la primera B metropolitana, de la primera B nacional. ¿Puede estar ahí? Sí, puede estar cerca. Lo cierto es que hay un incentivo deportivo importantísimo, que es la clasificación a la Copa Libertadores. Creo que cuando metieron esto en la Copa Argentina, ganó un lugar que antes no tenía, porque ahora hay muchos equipos que decididamente se lo toman como el objetivo central, ganar la Copa para poder clasificarse a la Libertadores. Y además del incentivo económico. Hoy el campeón estará cobrando 2.800.000 pesos por ganar la Copa, pero vienen acumulando a medida que pasan las series, premios mayores. Y además lo que tiene de particular esta edición de la Copa Argentina, es que, y por cómo se dio el cuadro y la definición, es la calificación del último partido, el que se va a jugar esta noche. Porque probablemente jueguen los dos mejores equipos que tuvo este 2015. Bueno, con River, que ganó la Copa Libertadores, pero en el plano nacional, Rosario Central y Boca, fueron evidentemente dos de los mejores equipos. El que viene de consagrarse campeón contra el que fue la revelación del torneo, y en esto tampoco hay demasiadas discusiones. Cuando empezaba el año y el Chacho Caudet era el técnico, ya aparecían un montón de dudas en relación al técnico de central, porque es un tipo jodón, desprejuiciado. Entonces el ambiente del fútbol esto lo ve. Che, pero puede ser el conductor del grupo, alguien que se toma las cosas de otra manera. Sí, claro, y con un suceso impresionante. Además, quizás la figura más importante que tiene el fútbol argentino, que es Carlos Tevez, contra el goleador de 2015, que ha sido Marco Rubén. Y había muchas ganas de que haya una definición como esta, con dos equipos llegando de muy buena manera. Y es tan importante, y me parece que le da una significación tan grande a la Copa Argentina, Rosario Central, que el otro día, cuando fue a jugar a la cancha de Banfield, con posibilidades de salir campeón, cuando uno veía la formación que paraba Caudet, y fue sorpresivo, hasta los colegas rosarinos se sorprendían de esto, no estaba Donati, no estaba Villagra, no estaba Neri Domínguez, no estaba Cerdi, no estaba La Rondo, y no estaba Marco Rubén. ¿Por qué? Porque los quería preservar para que estén de la mejor forma física por el partido que tiene que jugar esta noche central frente a Boca. Entonces, central, con posibilidades de salir campeón en el ámbito local, es cierto, era complejo, tenía que esperar un resultado en la cancha de Boca, pero lo que hizo Caudet fue poner un equipo alternativo y preservar a lo mejor que tiene para el partido de esta noche. Hay 25.000 entradas para cada uno de los clubes, obviamente se agotaron las 25.000 entradas a disposición de Boca. ¿Ah, entonces van a ir los dos? Sí, obviamente. La Copa Argentina se jugó como... Ah, ¿siempre con visitantes? Sí, como modalidad. ¿Y ahí no se pudre todo? No hubo ningún partido que estuvo ahí. ¿Y por qué distinto? Y porque cuando se dispuso que se juegue la Copa Argentina, una de las cuestiones que tenía era esto, que se iban a jugar los partidos en cancha neutral y darle la posibilidad fundamentalmente al público de las provincias, pasó en Formosa con Boca, pasó en Salta el otro día con Central y Red, para que puedan ir. Están habitualmente alejados, como en una competición nueva, dijimos, bueno, lleguemos a los equipos importantes, Catamarca también tuvo muchos partidos, y obviamente darle la posibilidad a que todos puedan ver los partidos. Está lloviendo sin parar en Córdoba, así que por ahí se juega con lluvia, ¿no? Sí, se llovió ayer, para esta noche también hay pronóstico de lluvia, después estaba siguiendo lo que fue el recorrido de cada uno de los equipos, y que esto también habla de la Copa Argentina, no sé si muchos se acuerdan que Boca empezó en esta Copa Argentina ganándole a Huracán Las Heras, que después le ganó a Banfield, le ganó a Guaraní Antonio Franco, Defensa y Justicia Lanús, que fueron los últimos partidos de Boca, me parece que tuvo un nivel de dificultad mayor, también porque tiene menos posibilidades, Rosario Central, desde la conformación del plantel y demás, si bien es un terrible equipo, no tiene la dimensión que tiene Boca, Central pasó a Riestra, a River lo dejó fuera de la Copa, a Ferro por penales, Estudiantes y Racing la semana pasada, que ganó la semifinal en Salta. Hoy hay una serie de noticias importantes, va, dos en realidad, nombres importantes en relación al equipo de Boca, que no jugaron el otro día, que son Catadías y Herbes, dos titulares, dos titulares... ¡Gracias!